Bienvenidos a este segundo vídeo de la Dimensión de Inglés del curso oficial de ingreso a la normal Miguel F. Martínez Soy el profesor Hugo Adrián Santana Saucedo y me acompaña La maestra Sheila Ruiz Ok, so today we're gonna start with adverbs ¿Qué son los adverbios? Bueno, los adverbios are the one that describes or modifies an adjective or a verb but never an out, Mr. Santana ¿Qué son los adverbios? Son los que nos ayudan a entender cómo se está desarrollando una situación, una acción Escriben y modifican adjetivos o verbos pero no sustantivos Son los que responden a estas cuatro preguntas que son when, cuando, where, how, how and why ¿Por qué? Ok, we have some examples in the next slide We have adverbs of time I'm going to see my boyfriend tomorrow Yo voy a ver a mi novio mañana Tomorrow Me está contestando la pregunta de when Then we have my laptop is downstairs Mi laptop está bajando las escaleras o está en la planta baja And downstairs it's answering the question of where ¿De dónde? Ahora tenemos dos ejemplos más One of them is adverbs of manner To answer the question how ¿Cómo? Responden a la pregunta ¿Cómo? Listen to the example The children were playing happily with their toys It is modifying or telling us how were they playing Nos están diciendo cómo estaban jugando Now, if we look to the adverbs of frequency But we're going to see that it modifies Or tells us something about how frequent something happens ¿Qué tan frecuente sucede algo? In this example, I usually buy all my vegetables in the supermarket We're going to see that Vamos a ver que compra frecuentemente Usualmente compra sus verduras en el supermercado Está modificando la compra ¿Qué tan frecuentemente compra? Excelente Mr. Santana, then we have the prepositions The prepositions son aquellas palabras que están antes de un sustantivo o de un pronombre Y nos enseñan la relación que hay en estas palabras We have in, at, on, next to, under, and below And the next example is for under The dog is under the table As you can see, actually, the dog is under the table El perro está debajo de la mesa Then we have this example The example is with the prepositions at The prepositions at, it says, see you at sunset Te veo al atardecer Excelente Then we have this example The book is next to the apple Actually, actually, el libro está al lado de la manzana Mr. Santana, the conjunctions Aquellas palabras, sí, que unen, que unen frases y nos indican la relación que hay entre ellas Efectivamente Y la reconocemos porque son las siguientes And, but, or, nor, for, so, and yet Veamos algunos ejemplos en donde utilizamos preposición, conjunciones We have I like cooking and eating But I don't like washing dishes afterward A mí me gusta cocinar y comer Pero no me gusta lavar los trastes Después de hacerlo The next example, Mr. Santana Vamos a ver cómo hace que se relacionen las oraciones Vamos a utilizar la conjunción yet We haven't finished eating the watermelon yet No hemos terminado de comer la sandía todavía Excelente Then we have the interjections Son aquellas palabras que se usan para expresar una emoción For example Simplemente tenemos o, wow, and oops And the example will be Oh, come on Or, wow, that's incredible Or, oops, I did it again Mr. Santana Let me tell you that we have a sentence with the eight parts of the speech Tenemos esta oración que tiene las ocho partes del discurso Bueno, uno se repite Vamos a analizar esta oración Matt usually work at his dad's new office The first part of the sentence is the word Matt Matt is a proper noun Son de los que vimos en el segmento anterior Para que lo busquen Then we have usually an adverb of frequency Usualmente Word, que es un verbo, una acción En este caso en pasado Then we have ad as a preposition His, que es un possessive pronoun Then we have that's as a possessive noun ¿Qué pasa aquí? Está hablando de posesión, Mr. Santana We have the pronoun, que es el pronombre personal en posesivo Y tenemos aquí el sustantivo común también en posesivo ¿Cómo identifico un sustantivo en posesivo? Muy fácil Tiene la apóstrofe Esta apóstrofe me indica que es de posesión ¿De quién es esta nueva oficina? Del papá, de Matt Then we have New, which is an adjective Es un adjetivo que nos dice cómo es Un adjetivo, en este caso, cómo es la oficina Nueva New office And finally we have the common noun here In office Very good, Mr. Santana We have some examples that we can see in the exam The first one Patricia brought some vegetables today ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que cambiar nuestro proper noun ¿Sí? Por un pronombre Por un pronombre So We have they ¿Por qué no vamos a usar they? Recordemos que they es un pronombre que se le da a dos o más personas Eso quiere decir que es en plural Y Patricia solamente es una singular y es en femenina Then we have her Aquí nos podríamos confundir porque bueno Her Her también es un pronombre Pero el pronombre de her Que es de femenino Es en possessive pronoun Y no estamos diciendo que Patricia tenga algo que sea de ella Then we have she Que es el pronombre en singular para femenino Y bueno, al final you Que puede ser plural o singular dependiendo de la acción Entonces la respuesta correcta viene siendo She The next one, Mr. Santana I eat the candy Now The key word is going to be candy Which is as a noun La palabra que vamos a analizar es Y sustituir es candy Que significa dulce Veamos They They Es un pronombre personal que se refiere a ellos It Es un pronombre personal que se refiere a una cosa O a un animal Una cosa puede ser un dulce De manera que en este caso El pronombre personal it Puede sustituir a la palabra dulce Dulce She Es otro pronombre pero significa ella Y you Lo mismo Refiriéndose a la segunda persona del singular O del plural Tú o ustedes Excelente Mr. Santana, the next one Ashley, Jordan and me went to the movie theater Ok, Mr. Santana We have here the four answers Or possible answers Ok They They Es en plural Dos o más personas Es un pronombre Sí Pero No me están incluyendo Y en oración Sí estoy incluida Entonces They Descartado En el inciso C We have she Recordemos que es para singular En femenino Y tenemos you Plural O singular Depende de la oración Entonces vamos a usar We Porque we es el pronombre En plural Para dos o más personas Donde estoy incluida So We went to the movie theater Ok Mr. Santana Hemos llegado al final de este segundo bloque Esperemos que haya sido de su agrado Y los invitamos a que vean los demás videos de la dimensión de inglés Así como de las otras áreas que abarcará su examen Por parte de la normal Miguel F. Martínez Suscríbanse al canal Y les deseamos mucho éxito Muchas gracias